Bueno, llegó un plato medio extraño, ¿qué es ese de ahí? Se preguntarán, ¿qué es? Es carne de caballo Sí, es carne cruda de caballo Que se acostumbra mucho en Japón, supuestamente para darte mucha energía Hola, rekenianos, pues estoy yendo ahorita hacia Bueno Porque acabo de llegar un amigo de México, el buen Isaac Y me trajo varias cosas de magia Entonces tengo que traerme todo eso Para eso traigo este diablito Entonces no sé qué tan grande está el paquete No lo he visto Y sí, vamos para allá ¡Suscríbete al canal! Hora de un té Pues bien, ya estamos aquí en Bueno Y vamos a ver al buen Isaac Que supuestamente está a un lado de este lugar que se llama Venus Vamos a ver, ¿dónde anda el muchachón? Ahí está, pero no me ha visto Chequen nada más Esto es mi super guillotina Y esto es otra ilusión Y todo esto se lo trajo el buen Isaac Sin agarradera ni nada Yo afortunadamente me traje el diablito Pero Isaac lo puso ¿dónde? Aquí No compadre, lo pusiste arriba de esto No, gracias Me siento apenado con el buen Isaac Y con caro Chequen, estas son cosas que me encantan de Japón Cadenita de oro Alguien se le cayó Y la pusieron ahí Para que la dueña que la perdió La pueda encontrar fácilmente Nice, ¿no? Bueno, vamos a comprar una tarjeta frica para ellos No sé cómo se compra Nunca lo he comprado Entonces le vamos a preguntar al poli ¿Va a salir por ese cuadrito de ahí a un policía? ¿En serio? Sí, en serio Yo quería que saliera el poli Pero no salió Luego salen por aquí los polis Cuesta 500 yenes la tarjeta Entonces Si compras la de 1000 Vas a tener 500 para el pasaje Si compras la de 2000 Vas a tener 1500 de pasaje Yo les recomiendo que compren esa Isaac, ¿qué hora es? ¡Hora del café! ¿Rico? A ver, ahí viene la prueba del café Yo soy adicto, pero ¿Qué piensan los mexicanos del café? ¡Qué deliciosos! ¿Algún café similar en México? Que sepa como ese ¿No, verdad? No, va a saber bien el café Muy bueno O sea, ocupamos todo el tren Pues bien El buen Isaac ya se fue a su Airbnb Y Yo voy a la casa a dejar esto Y quedamos de vernos a las 2 de la tarde En Harajuku Así que Hasta entonces Pequeñanos hemos llegado finalmente A Harajuku Esta increíble calle de aquí Y tuve que esperar un poquito a Isaac Nada más y nada menos que Dos horas ¿Verdad? No es cierto Quedamos a las 2 Casi las 4 de la tarde Bueno, voy a perdonar a Isaac solo Porque me trajo Fruit Loops Y tamales Ay, esos youtubers Siempre haciendo ridículo Grabando Y también Chéquense nada más aquí en esta callecita que es la Cat Street Tienen sus manzanitas Tienen sus manzanitas, eh Pero no dice nada de Tome una gratis Entonces No agarraremos Pero claro Como que ya disimuladamente se quiere volar una Pues muy bien Pues muy bien Hemos llegado a un punto que es obligadísimo Que es nada más y nada menos que el cruce de Shibuya Y es este que está aquí Y Harajuku y Shibuya están realmente muy muy cerca Están como a 10 minutos caminando uno del otro Y el buen Isaac quería ver el cruce Y como pueden ver Kenianos Aquí hay una sandía cuadrada El origen de estas sandías Quisieron hacerlas así Para que pudieran meterlas en el refrigerador Y acomodarlas mejor Pero Estas sandías en realidad No se pueden comer Por la forma que tiene Madura diferente Entonces No se pueden comer Pero siempre las dan como un buen regalo Y esta por ejemplo Cuesta 16 mil 15 mil yenes O sea como unos 150 dólares Como unos 3 mil pesos mexicanos Bueno, rekeniados Seguimos aquí en Harajuku Y estamos retrasando la comida bastante Pero mientras Vamos a comprar unos de estos Que no se que es Tienen crema en la parte de adentro Yo pensaba que era queso Pero no, es cremita Bueno, vamos a ver que tal esto Y aquí dice que por favor No le tomes foto a Ni video A la cara de la gente del staff Así que Respetaremos eso Uno cuesta 250 Y cuatro cuesta 980 Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho Dieciséis Pues muy bien Isaac esta dando su veredicto De a que sabe A que sabe Como azucaritas fritas Pero rico Vamos a probar Itadakimasu Sabe como azucaritas fritas Con relleno cremosito Está rico Ya lo había probado Muy bueno Y estos muchachones Si quieren comprar uno de estos heladitos Que a mi no me gustan Pero Adelante Vamos a Comprar puro azúcar Un arco iris ¿Te alcanzas a ver? Lower rainbow Y claro Ya se compró Su super heladito ¿Qué tal está? Rico Bueno ¿Bueno para el calor? Si Para la calor Para la calor Para la calor Oiga Ya vieron esos pantalones Con agujerito en las piernas Y con forma de corazoncito Cheque nada más Me trajo todo un super botín El buen Isaac Y aparte Tiene una segunda bolsa Con más comida Y entonces Vamos a comer Un super mazapán En este momento De la rosa Uh Tú tú Vení Sete Jejeje 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 Bien rekenianos Ya estamos dejando Harayuku Ya compraron Medio Harayuku Jejeje Jejeje Que compraron Muchas cosas Jejeje 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 Si un meme ya super pasado de moda Pero bueno Y este Vamos a Robongi Donde nos vamos a encontrar Con esa manita Que todos conocen Llamada Jimenita Dez Dez Música 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 Y ahí está la super araña que quería ver Isaac, pero está algo oscuro, así que disculpen ustedes Música 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 Pues bien, ya nos hemos llegado al restaurante que siempre venimos y a ver si conocen a esta manita Saluda Jimenita Y ya llegó mi comida Y aquí está este es mentaico con cosas de mar y aquí viene el de Isaac Música 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 extraño que es ese de ahí. Se preguntarán qué es. Es carne de caballo. Sí, es carne cruda de caballo que se acostumbra mucho en Japón supuestamente para darte mucha energía y como estos dos muchachones están cansados y van a estar viajando, necesitan mucha energía. Entonces van a probar carne de caballo cruda. Venga Isaac. Exactamente así, eso es con estilo. Venga, pruébalo. ¿A qué sabe? ¿No sabe cruda? No me dasco. ¿No me dasco? Sabe como a carne de aguacate. ¿Carne de aguacate? Tiene el turno de caro. ¿Qué tal? ¿Rica? Sí, pero al final sí siente así como carne de aguacate. A ver, yo ya la he probado alguna vez, pero fue hace como uno o dos años y la verdad no me acuerdo qué sabe. Vamos a ver si sabe a carne de aguacate. ¿Ese es el mío? No me sabe a aguacate. Sabe como a atún, pero más duro. Ya me supo aguacate. ¿Al final? Me parece que lo mastiques un poco, sabe como a aguacate. Qué raro. Jimenita, cuéntanos. ¿A qué sabe? Pues, es como una combinación de varios sabores, pero sí está un poco difícil de masticar, ¿no? Como que te quedas masticando. No me supo. Muy fibroso, ¿no? No me supo aguacate. Tiene como una grasita rica. Está rica. ¿Aprobado? Aprobado. Pues muy bien, requerianos, hemos llegado al final de este día y por tanto de este vlog. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios de cuál fue su parte favorita. Despídete, Isaac. Adiós. Despídete, Karo. Despídete, Jimenita. Adiós. Y recuerden, hashtag Jimenita para presidenta. Adiós. Para ver otro video, dale click en cualquiera de las imágenes. Y si aún no te has suscrito, dale click al botón que dice suscríbete. Para ver más videos como este cada semana.